Pues mire, entramos en la recta dura de la política ya. Este fin de semana hubo muchas actividades. El presidente de la República estuvo en diferentes puntos. No sé cómo hizo para estar en Villa Altagracia, en San Pedro, la Norma, la Higüey. Por una jornada sumamente intensa, como decía Elías, más temprano. Y ella hoy tiene su jornada habitual de los lunes, el encuentro a las 10 de la mañana en el Palacio de la Policía, las 4.30 de la tarde, el encuentro a la semanal, la rueda de prensa que ofrece cada lunes desde el Palacio. Leonel Fernández estuvo en Santo Domingo Norte, estuvo en varios puntos también, acompañado de su compañera de fórmula, doña Ingrid. Varias actividades hizo Leonel Fernández también el fin de semana. Para hoy tiene una actividad que yo en principio no sabía de qué se trataba, una conferencia de prensa a las 11 de la mañana, pero me han dicho que es que el doctor Fernández va a dar también una conferencia de prensa cada lunes a partir del día de hoy. Y durante cinco semanas nada más le puso ese tope, o sea, lo que queda de campaña. Bueno, porque no tiene sentido después. Todo es para la campaña. Pero ellos lo precisan. Después de que pase la campaña, bueno, ¿qué se puede hacer? Ya hay que dejar que el que ganó gobierne y hacer las críticas al que ganó. Pero es interesante. Yo siempre dije con respecto a las conferencias de prensa del presidente que la he defendido porque siempre consideré, y así lo sigo entendiendo, que es importante que los gobernantes se comuniquen con los gobernados. Es importante saber lo que los que gobiernan piensan. Y es importante además saber que lo que piensan o lo que pretenden hacer tiene sintonía con lo que la gente a las que gobierna desea. Esa comunicación nunca puede ser mala. Y decía además que no entendí por qué la oposición, que en algún momento sugería que se suspendieran estos encuentros de los lunes con el presidente de la prensa, yo decía, pero ¿por qué la oposición no hace lo mismo? Y decía más, yo decía, la oposición debería no hacerlo el lunes, debería hacerlo el martes para poder responder lo que el presidente plantea los lunes y convertir los temas de la oposición en noticias a partir de que se pueda contrastar lo que el presidente informa con la versión que tiene la oposición. Era un planteamiento que hacía, y lo repito ahora. Bueno, pues ahora la fuerza del pueblo va a hablar antes que el presidente. Van a hablar a las 11 de la mañana y ellos tendrán sus propios temas. Además, de lo más que hay de que hablar en el país. Usted le puede dar el enfoque que usted quiera. Pero me luce interesante, aunque un poco tarde, interesante que la fuerza del pueblo también haga un espacio. El doctor Fernández, me gusta verlo así abierto a la prensa, que se abra, que pueda hablar con los periodistas de diferentes temas o de los temas que la prensa pregunte. Con el presidente Fernández no hay el requisito de, con el presidente, que no podemos hablar de política. Yo pienso que en esa rueda de prensa se podrá hablar de todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. La gente del PLD, Abel, estuvo por un agua en el día de ayer, una actividad interesante de críticas al gobierno. Danilo Medina estuvo en otros puntos también. Y en el caso específico de Medina, el discurso que hacía era de alentar a los PLDistas, de que trabajen duro, que habrá segunda vuelta. Y decía Medina que el hecho de que el gobierno esté, en su opinión, comprando dirigentes de la oposición, básicamente del PLD y de Fuerza del Pueblo, era un indicativo de que los votos no le dan al PRM para ganar en primera vuelta, y que están recurriendo a cualquier tipo de estrategia para sumar la cantidad de votos que les permitan irse en primera vuelta, pero que no lo van a lograr. Fue un fin de semana interesante a partir de que se vio más movimiento que el que había a los fines de semana en la campaña. Comenzando por el presidente Abinader, que no se para, recorrió el este sábado y domingo, Leonel Fernández, Abel, que estuvo en Boná, y vi también aquí en la ciudad de Santo Domingo algo que me llamó la atención, un grupo de dirigentes de los viejos robles del PLD, comenzando por Alejandrina, acompañando al hijo de Leonel Fernández, el candidato a senador Omar Fernández, y como esas dos generaciones así, tan distantes. Bueno, sí, era de esperarse que la campaña, en la medida que se acerquen los días, nos acerquemos el 19 de mayo, a recién queda un mes, un mes 15, un mes cuatro días, estamos hablando de cuatro fines de semana, es lo que queda de campaña, los fines de semana, como es natural, son espacios donde más proselitismo veremos, aunque no faltan las actividades también en el transcurso de la semana, este fin de semana estuvo, como ustedes han descrito, muy cargado de actividades por parte de todos los partidos, y esto continuará así, caravanas, encuentros, mano a mano, y bueno, cada quien planteando sus discursos, la oposición tratando de darle esperanza a una situación que no le ha favorecido en el proceso, pero que muchas cosas pueden cambiar, todavía falta tiempo para una votación, y los procesos son dinámicos, hoy parecería que si no pasa nada, las cosas están muy definidas, pero el único que no puede ser presidente soy yo, que no tienen boletas, todos los que están en boletas pueden salir, uno nunca sabe, hasta el loco de Bajabón, el epayá ese, que eso no, no vamos a ver mi tiempo hablando de eso, pero hay que tener límites en todo, incluyendo en el proselitismo, pero bueno, ¿cuál es el loco de Bajabón? El tal cobrador ese se metió, él se obligaba a la vigila el fin de semana, y se metió a los presos, que es un país que se arrepete, le hace un proceso judicial y aplaudido por el... Claro, violó, no es una seguridad, no es un país fuera de verdad, el país estuviera en la prensa pidiendo que lo sancionara ejemplarmente, pero... Ay, yo no sé, no le diquemos tiempo a eso, pero es bueno decir, es bueno decir... ¿Qué no está buscando eso? ¿Qué no hable de él? No, pero es bueno decir que hay que tener límites, para que la gente no se confunda, yo quiero felicitar al ejército de la República Dominicana, en la persona del comandante general, porque lo que ocurrió fue lo que tenía que pasar, hay zonas donde la prensa no tiene acceso, la prensa nosotros no tenemos acceso, hay zonas vedadas por razones de seguridad nacional, y ahí usted puede alegar como periodista, bueno, pero la prensa no tiene libertad, no, y hay zonas restringidas para la prensa, hay zonas restringidas para hacer show, hay zonas restringidas para hacer política, a este hombre lo han detenido, y lo han detenido porque él quería desafiar la autoridad, es decir, como que la guardia no existe, como que la guardia le está por encima de la guardia, le está por encima del bien y del mal, yo vi el reporte de planos que me envió Marciano Martín Pinoza, después lo vi reproducido, y vi el incidente, el video, incluso la presa digital lo colgó, pero para que no se repita, yo creo que la actuación del ejército, que fue sumamente correcta, los miembros del ejército que estuvieron ahí, que fueron un poco insultados, ultrajados por este hombre, que se creía por encima del bien y del mal, lo trataron con mucha decencia, pero mira que bien, yo en algún momento cuando vi la discusión, pensé que un guardia se podía molestar, y le podía dar un pecozón, que quizás es lo que debió haber ocurrido, porque hay que tener respeto para la autoridad también, hay zonas, vi que el amigo Roberto Rosario, hace un tweet, hablando de que la libertad de un candidato, usted, ¿qué es lo que está pasando? ¿En serio? Sí, hay que tener cuidado, que no se puede apreciar un candidato, cuando se proclama la campaña, pero por Dios, hay que tener respeto por la ley. Y por eso no quería mencionar, yo entiendo este planteamiento, y lo suscribo, hay que saludar al ejército por la forma en que actúo, yo creo que para que no se repita, lo malo es que se repite, porque lo que quieren es eso, que uno lo, ¿quién va a mencionar ese carajo? No lo ponga por favor, no lo pongas ahí al tipo, hasta ahí no lleguemos por favor, quítame ese carajo de ahí, por favor no, hasta ahí no, yo quiero quedarme en la parte que Dani señalaba, lo del, la actuación correcta del ejército, pero para que eso no se repite, yo reflexionaba ayer, decía, usted, un ciudadano cualquiera, candidato o no, intenta penetrar, un área restringida en cualquier país del mundo, en Rusia, no lo voy a decir Rusia o China, no una democracia occidental, tipo Alemania, Estados Unidos, no es una que dice el ejército, no puede pasar por ahí, usted está preso, pero no es que lo dejan en el cuartel y lo sueltan a lo que pasó con este carajo, no es que le hacen un proceso judicial, por muchísimas cosas que usted está violando, entre ellos, afectar la seguridad del Estado, el canal de la vigía en este momento, un tema estratégico para la República Dominicana, y uno no sabe que pueden querer hacer con eso, entonces usted ha vedado el paso por ahí, no puede pasar nadie, no tiene autorizado, llámese como se llame, y el ejército actuó bien, y lo que debió pasar, fue que el fiscal de Jabón, le hubiera hecho un expediente, y le pidió la medida de coerción, eso fue lo que debió pasar, lamentablemente no pasó, y eso puede provocar que otra gente quiera buscar vivo y laico en ese tipo de cosas, porque si eso no pasa, ¿quién va a hablar de ese carajo? que no va a sacar siete votos, por el amor de Dios, pero bueno, de todas estas cosas que ustedes mencionaron temprano, quiero recatar la parte de la semanal de Lionel, que comienza hoy, creo, primero, saludo igual que usted de la iniciativa, creo que es un ejercicio positivo, y como señalaba Dani, creo que es una forma también de la oposición, reconocer que cometió un error, pidiéndole que no hablara el presidente, que no fue el sector de la oposición, Dani, es preciso, fue una carta enviada a la Junta, firmada por todos los partidos de oposición, pidiéndole a la Junta que le prohibiera al presidente, hablar los lunes, es correcto, oye, una barbaridad, con participación ciudadana, para hacerse, hacerla graciosa, lo asumió, una loquera, una cosa de locos, pero es una rectificación que señala, que es correcta ese intercambio, entre un actor político, de la dimensión, de un expresidente, que aspira a volver a hacerlo, un presidente, lo que fuere, con la prensa, para que se comunique con los ciudadanos, creo, y por lo menos así me parece, que será un ejercicio interesante, porque por lo que veo, no ha habido límite a la invitación, si me inventaron a mí, yo supongo que es porque yo, no tiene ningún problema, que le pregunten lo que es el presidente Fernández, porque yo no estoy identificado, como una persona que siento, admiración y respeto por él personalmente, lo siento enorme, es enorme el respeto y la admiración, que siento por el doctor Fernández, pero no tengo simpatía política con su proyecto. ¿No voy a ir? No, yo no voy a ir, yo no he ido a ninguna, yo no... Interesante, yo fui la semana pasada, la del presidente, que no voy a ir. Bueno, sí, como usted ha ido a la del presidente, yo pienso que sí, yo no he ido, como yo me he invitado a la del presidente, no he ido, creo que es una descortesía, primero ya de Leonel, porque no tiene sentido, pero tampoco porque yo no me siento como ese tipo de periodista, para participar en ese tipo de rueda de prensa, no, también no tengo ni las capacidades para eso, pero agradezco gentilmente la invitación, entiendo que ese hecho, de que se invita a la persona de cualquier espectro, es un indicativo de que es abierto, es para el presidente escuchar cualquier pregunta, y responder cualquier cosa, y que bueno que sea así, no es un grupito de corifeos, preguntarle lo que él quiera, no es un espacio abierto, saludo también ese ejercicio, solamente me uno a esa observación que hacía Dani, creo que estratégicamente, el día escogido y la hora no es la mejor, porque sea lo que sea el presidente, te va a hablar cinco horas después, del Palacio Nacional, te mata el efecto, yo pienso que si el presidente hubiera tenido gente como Dani, por ejemplo ustedes que saben de eso, si el presidente vamos a hacerle el martes las horas, el martes, para responder lo que dio, para responder lo que, además, una introduccióncita, respondiendo todo lo que él dijo, y demontándolo, el presidente tiene un tema que lleva, con datos y cosas, y el presidente Fernández tiene dos años de gobierno, que él puede refutar muchísimas cosas, decir vamos a hacer lo mismo, pero como una especie de, primero réplica, breve, y después entonces pregunta abierta, y ahí si tiene un efecto, que pienso hubiera sido más interesante para él, pero, nada, tal vez, corrigen para la próxima, no hay tiempo para corregirlo, no hay tiempo, claro, este lunes no, pero tal vez la que viene hace el martes, ah bueno, si, pueden corregir, errores se cometen, pero creo que en sentido general, saludo el ejercicio, es interesante, y reconozco, y creo que, quiero hacer un, un reconocimiento particular del presidente Abinader, ojalá, que muchas de estas cosas, que el presidente Abinader, por su, por su forma de ser, ha ido implementando, desde el, le quitase la corbata, usar chacabana y camisita, hablar con la prensa, comienzan a quedarse, con una forma de ser de los presidentes, que dejemos de ser, pues yo recuerdo, Leonel Fuentino, una primera bola, con un, en un, en un grande liga, y se puso la chaqueta, del equipo grande liga, y el saco abajo, y la corbata, la corbata abajo, porque, eso viene de un estilo de Balaguer, es de Balaguer, así ejercicio, claro, la de Bosch, y Peña, era una configuración, que había, que había que tener eso, yo no lo estoy culpando, estoy diciendo, eran otros tiempos, yo hubiera querido que Leonel lo rompiera, como un hombre, pero lo está rompiendo Luis, y que bueno, y eso, ojalá que muchas de esas cosas, te digo, desde la vestimenta, hasta ese tipo de comunicación, mucho más vertical, mucho más horizontal, perdón, Hipólito lo inició, con la introducción de la Chacabá, y lo introdujo, pero no era todo el tiempo, eso era un mal día, que él se la pone, los fines de semana, y Hipólito iba siempre, y con su corbata, todo el tiempo, bien vestido y trajado, pero ojalá que muchas de esas cosas, se queden en la dinámica nuestra, la dinámica es interesante, estamos en el proceso, en el proceso electoral, es importante escuchar a los candidatos, sobre todo los que tienen alguna posibilidad, de lograr la presidencia de la república, el doctor Leonel Fernández, es un hombre de estado, conoce los temas, que preocupan, o que están en busca de solución, para los dominicanos, si está en la calle, y está en la oposición, puede escuchar cosas, que posiblemente no escuche, el presidente de la república, o las personas, que están en el gobierno, porque desde la oposición, se supone que deben haber más quejas, sobre las situaciones, que aquejan a los dominicanos, entonces creo que, habría que ver la dinámica, del día de hoy, de la conversación con la prensa, como va, si ya ellos tienen algo preparado, si lo van a presentar, con algunas estadísticas, hay que ver la dinámica, o la logística, preparada para, en la mañana de hoy, o sea, de lo que se ha preparado, por parte del candidato, Leonel Fernández, y su equipo, de las personas, de la fuerza del pueblo, hay que ver la dinámica, como será, sin duda, que es interesante, para hablar, de la política interna, de campaña, y hasta de temas externos, que tanto preocupan, ahora mismo, al mundo, pero, estamos específicamente, a un mes de las elecciones, cualquier cosa, que digan, o hagan los candidatos, puede ser interesante, hay otra rueda de presa, hoy, a las 11 de la mañana, dice la oposición, que esto era, para hacerle la, para arrestarle, a la presencia, del presidente, Leonel Fernández, a las 11 de la mañana, FEDOMO, está convocando, a una rueda de presa, con 5 ministerios, más, con 7 ministerios, específicamente, y han dicho, algunos, que esto es, para quitarle peso, o, quitarle un poco, de la presa, no, no, eso va a tener, el doctor, eso va a ser un imbécil, en Twitter, el EBC, usted ve muchas redes, me imagino, que tenía, hay que verla, a ver si, imagino, que tenían esta, programada, no porque además, que el perro no se puede parar, porque no le vaya a hablar, el país sigue, exactamente, no creo que nadie, sensato en su entorno, también vaya a pedir eso, o sea, el país tiene que seguir, no, y si hay algo que tenemos, si hay algo que hay mucho, en la República Dominicana, es periodista, o comunicadores, o sea, que hay, cualquier loco, que pone, el pastel alcanza, para todos, no, pero los medios, tienen, bueno, la gente, la gente que se inventa, un blog, una página, que es una sola gente, que se escribe lo que quiera, ahí, o recoge noticias, de diferentes fuentes, para publicar, bueno, esa es una sola gente, son dos gentes, pero los medios, tienen, los medios tradicionales, tienen un equipo de periodistas, que están para dar cobertura, a las diferentes fuentes, que generan noticias, en el día, por eso, hay cosas que se producen, habrá un equipo de periodistas, que está cubriendo, a las 10 de la mañana, lo que ocurre, en el Palacio de la Policía, hay otro equipo, del mismo medio, que va a estar, por el área, del Congreso, por el área, de la feria, por si el INDRI, tiene alguna rueda de prensa, por si el Congreso, el Palacio de Justicia, por si la Suprema Corte de Justicia, tiene un caso, hay otro equipo, que va a estar, por la policía, el de la policía, puede estar ahí, por la superintendencia, de seguro, por la superintendencia, de banco, por si hay alguna actividad, el otro, puede estar, por el Palacio de Justicia, de Ciudad Nueva, de manera que, los medios, tienen, otro grupo, en la Junta, en la Junta Central, exactamente, siempre hay, la Junta no se puede cuidar, bueno, yo creo que, eso no tiene mucho sentido, pensar eso, porque además, la Liga, que es un órgano tan dinámico, hace actividades periódicamente, hace prueba de presa periódicamente, también, la Liga, y la Federación de Municipios, FEDOMO, pero antes de irnos, que quiero hablar del tema, de la Junta, y de la prueba, que ha hecho este fin de semana, antes de irnos a eso, quiero, escoger, dentro de, las cosas, que Oscar quiere, que se quedan, el tema específico, del encuentro periódico, de un presidente, con la gente, no quiero dejar eso suelto, luego de que Luis Abinader, ha introducido esto, aquí no, bueno, yo recuerdo siempre, y no puedo dejar de mencionar, aquella experiencia, que vivimos con el doctor, Joaquín Balaguer, que en los últimos 10 años, en el periodo de 10 años, ciego, con dificultades motoras, con limitaciones, con limitaciones, que quizás le permitían, tener el conocimiento, pleno de las cosas, que se producían en su entorno, él decidió dar, una conferencia de prensa, cada semana, en las actividades, que hacía inmancable, en el interior del país, y yo siempre sostuve, que lo hacía, como una manera, de enterarse, de cosas, que él creía, que no sabía, y lo se enteraba, a través de las preguntas, de los periodistas, pero además, en un gesto, inexplicable, de un hombre, que había vivido, todo el tiempo, en el hermetismo, en la cerrazón, que no quería, que cosas se dijeran, o se supieran, y ese hombre, un buen día, decidió, que había que hablar con el país, y que había que abrir, esa, 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 esa vía de comunicación, y hablaba cada semana, con los periodistas, que le preguntaban cosas, y él respondía cosas, eso después, con los gobiernos, que siguieron, un poco, se restringió, y vivimos la experiencia, de Hipólito, que Hipólito, hablaba mucho, y más de una vez, por día, pero dependiendo, del acto, en el que tuviera, hubo esa fluidez, con el presidente, y a veces, los que observamos, este tipo de cosas, decíamos, pero es que, él tiene una declaración, en la mañana, y en la tarde, la mata con otra, pero él estaba siempre, dispuesto a hablar, vivimos la experiencia, con Leonel Fernández, posteriormente, en que eso, se limitó un poco, alguna gente lo atribuye, a que le dieron, con un micrófono, con un cordón, y no se le podía acercar, ningún reportero, al presidente, el presidente, entonces, en un momento, cuando se intentó, que la cosa fuera distinta, los reporteros insistiendo, le dijo el presidente Fernández, a un reportero, pero usted no me puede poner, mi agenda, yo tengo mi agenda, bueno, el asunto es que eso se quitó, y después vino el presidente Medina, y uno sabe, que Medina, no es un hombre, de mucho hablar, digamos que, le cuesta hablar, sobre todo, le cuesta hablar, con la prensa, este modelo, que Luis ha restablecido, digo, lo ha restablecido, a partir del esquema de Balaguer, que hablaba semanalmente, este esquema, bueno, y este es en Palacio, este no es en el interior, del país, como hacía el doctor Balaguer, yo espero, que los presidentes, entiendan, que siempre será saludable, esa comunicación, con la población, yo espero, que eso no lo quiten, que gane quien gane, haya la oportunidad, sobre todo, en estos tiempos, que queremos, transparencia, y que la gente, busca la información, ya no con el esquema, de viejo, de que usted le pedía, una información a un medio, a un ministerio, a un gobierno, y los gobiernos, hacían la manera, de no dársela, y no había donde ir, ya tenemos una ley, que en el tiempo, se ha ido fortaleciendo, de acceso a la información, pública, por tanto, no hay, como ocultar cosas, cuando la prensa, la quiera saber, gracias a Dios, que bueno, que hemos ido mejorando, en eso, por tanto digo, espero, que este, procedimiento, que esta decisión, permanezca, en el tiempo, para bien del país, para bien del gobierno, para bien de la sociedad, que vamos a ver. Así que vamos a ver,